Andas diciendo que tú Muy pronto vas a dejarme Andas diciendo que ya De mi amor tú te cansaste Si andas diciendo que tú Muy pronto vas a dejarme Andas diciendo que ya De mi amor tú te cansaste Si te vas es porque quiero Porque tu amor no es sincero Sabes que ya no te quiero Y si no te detuviera Si te vas es porque quiero Porque tu amor no es sincero Sabes que ya no te quiero Y si no te detuviera Y si un día me pides volver En mi cama no duermes más En mi vaso no bebes más En mi cuerpo no tocas más Y en mi cama no duermes más En mi cama no duermes más No señor De mi vaso no bebes más, de mi cuerpo no tocas más De mi cama no duermes más Y verás que hasta olvidaré tu nombre y cuánto te amé Seguro que te olvido Andas diciendo que tú muy pronto vas a dejarme Andas diciendo que ya de mi amor tú te cansaste Sí, andas diciendo que tú muy pronto vas a dejarme Andas diciendo que ya de mi amor tú te cansaste Si te vas es porque quiero, porque tu amor no es sincero Sabes que ya no te quiero y si no te detuviera Si te vas es porque quiero, porque tu amor no es sincero Sabes que ya no te quiero y si no te detuviera Y si un día me pides volver En mi cama no duermes más Ni la fiesta De mi vaso no bebes más De mi cuerpo no tocas más Y en mi cama no duermes más En mi cama no duermes más Ni un poquito De mi vaso no bebes más De mi cuerpo no tocas más Ni un pelito De mi cama no duermes más Y verás que hasta olvidaré tu nombre y cuánto te amé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.